Bienvenidos a uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden ver rinocerontes salvajes caminando, estamos ahora mismo en el baño de los rinocerontes, tengo aquí todo esto lleno de caca y es que vamos a hacer una caminata para ver si nos encontramos por la zona porque nos encontramos en un santuario de 70 kilómetros cuadrados, muy grande, están en la naturaleza pero se sabe dónde están cada día así que vamos acompañados en rangers y vamos a aprender hoy más sobre los rinocerontes blancos. Aquí en Uganda debería haber rinocerontes salvajes pero hace tiempo que no los hay solo quedan así en santuarios porque la caza furtiva ha acabado con ellos prácticamente igual que aquí en todo el mundo por ejemplo hay también en Sumatra en India pero son lugares donde quedan muy poquitos aquí hablamos de rinocerontes blancos, rinocerontes blancos hay los del norte y los del sur pero los rinocerontes blancos del norte también se consideran prácticamente extintos porque solo quedan dos en el mundo y son hembras, ambos hace poquito murió el último macho que quedaba. Rinocerontes blancos del sur quedan alguno más por suerte están cada vez reproduciéndose más gracias a lugares como este que los cuidan los intentan reproducir para en algún momento reintroducirlos a la vida salvaje. Hay un pumba por ahí. El principal motivo por el cual cazan a estos animales es porque piensan que su cuerno que no es un cuerno como tal no está hecho de ébano o algo así como de otros animales es como nuestras uñas pues bueno se piensan que eso es una sustancia mágica que puede curar la resaca si hay gente que los mata a estos rinocerontes para curar la resaca, otros para cáncer, otros para viagra, esto sucede principalmente en Asia, la verdad es que no entiendo cómo se puede matar a un animal tan magistral, tan grande por algo así. Nos encontramos ahora siguiendo las huellas del rinoceronte es brutalmente grande, esta zona de aquí nos marca la dirección en la que está yendo o sea que va hacia allá y bueno es una huella tan grande porque es el cuarto animal terrestre más grande del mundo, digo cuarto porque los tres anteriores o sea los tres primeros son tres especies de elefante o sea que después del elefante es el animal terrestre más grande y puede pesar casi hasta cuatro toneladas de bicho. Los rangers se comunican con silbidos, hacen un silbido muy particular fuerte y cuando alguien le responde significa que los rinos están por ahí entonces nosotros nos dirigimos hacia andando, esto no se puede hacer en muchos lugares, de ir caminando así en lugares donde hay rinocerontes salvajes porque puede ser muy peligroso. La mayoría de rinos de aquí saben en todo momento dónde están porque están protegidos, hay muchos rangers trabajando aquí por su seguridad y alguna de las medidas de seguridad que te piden al venir aquí es que apagues gps, que en la cámara con la que estoy grabando desactive el gps, que el móvil desactive el gps porque no quieren que nadie traquea este lugar donde estamos, no quieren que nadie sepa dónde están estos rinos porque incluso estando cubierto hay peligro de cazadores furtivos, amigos estamos viendo un rinoceronte. Qué locura caminar al lado de estos animales, miden como hasta cuatro metros de largo y hasta casi dos metros de altura, son enormes, brutales, es increíble. Te sientes aquí al lado pequeñísimo y sin embargo son muy tranquilos, son herbívoros, se alimentan de hierba. Ahora es temporada de lluvias así que la hierba está súper alta, eso complica un poco el verlos porque siempre hay hierbas de por medio y enfocar es complicado pero ellos tienen mucha comida. Y tal vez os estéis preguntando ¿pero por qué se llaman rinocerontes blancos y son grises? Bueno pues parece ser que fue un error de comunicación cuando estaban describiendo al animal, esto fue telemáticamente y dijeron que tenía el morro white, white de ancho y el tío dijo white, blanco y dijo pues rinoceronte blanco, ala y así se quedó con el nombre. Pero tanto estos como los negros son de color gris oscuro. La hierba está muy alta pero sin embargo a ellos les gusta comer hierbas bajas, ¿sabéis por qué es esto? Es porque son muy cabezudos, la cabeza les pesa mucho, entonces no pueden estar mucho tiempo comiendo hierba alta, tienen que estar más bien agachados. Estamos viniendo con rangers pero que no van armados, simplemente nos acompañan para saber dónde están. Sin embargo un animal de estos puede correr 45 kilómetros por hora y si nos placa estamos perdidos. Son literalmente uno de los cinco grandes de África. Nos han dicho que en caso de que ataque que corramos hacia un árbol, que nos escondamos detrás de un árbol o que nos subamos encima de alguno o nos metamos entre arbustos muy espesos. No hay que hacer ruidos grandes porque le animas a atacar, entonces estoy hablando bajito todo lo que puedo. Aunque dicen los rangers que nunca ha llegado a pasar ningún ataque, pero bueno, no quiero ser el primero, ya hoy nos ha atacado un elefante esta mañana, que lo hemos grabado en otro vídeo. Así que con un ataque de uno de los cinco grandes por día voy bien. Bueno y ya sabemos por qué les gusta a los furtivos y a la gente que utiliza esto como medicina tradicional, especialmente para viajar. Y es que los rinocerontes aguantan en la cama, sexy time, casi una hora, 45 minutos ahí dándole caña. Entonces se piensan que si cogen el cuerno y se echan sus polvitos van a echar los mismos polvos que los rinocerontes, cosa que no es así. Pero bueno, está mucho tiempo en la cama, pero también está mucho tiempo... Bueno, en la cama ya sabéis a lo que me refiero. También está mucho tiempo de gestación, hasta 540 días para parir y solo paren una cría. Así que es muy difícil reproducirlos. Esta cría puede pesar 50 kilos nada más nacer, ahí lo llevas. Así que es difícil que crezcan, es difícil que su población aumente. Sin embargo, este es un claro ejemplo de conservación animal. Y es que hace 100 años, a principios del siglo XX, solo quedaban 100 rinocerontes blancos. Y a día de hoy, un siglo después, ya hay 20.000, alguno más. Solo en este centro hay unos 33 y siguen naciendo nuevos. Así que es un gran ejemplo de cómo, evitando la caza furtiva y apoyando proyectos como este, podemos recuperar especies de animales casi extintas. Por cierto, todos los rinocerontes aquí tienen un nombre. El nombre se lo dan gente que dona dinero para apoyar este proyecto. Y de hecho, hay un recién nacido que tiene unos pocos meses que todavía no tiene nombre. Y a partir de 5.000 dólares, los que donan, hacen como una puja, una subasta. Y el que más dinero ponga, pues pone el nombre al rinoceronte. Un rinoceronte puede vivir como 40-45 años. En cautividad, que es el caso como este, donde están protegidos, pueden vivir como unos 50 años. Y una hembra puede tener como hasta 10 o 11 crías. Impresionante. Como veis, hemos salido a la hora del atardecer, que es la mejor hora para verlos. Mucha gente viene aquí, hace el tour que suele durar una hora y se van, pero te pierdes el verlos comiendo. Pueden comer como 30-40 kilos de hierba y beber hasta 70 litros de agua diarios. Bueno, pues estábamos ya listos para irnos. De hecho, está aquí nuestro coche aparcado porque nos íbamos y de repente han venido dos rinocerontes frontales hacia nosotros. Hemos tenido una vista maravillosa de ellos, sin hierba de por medio. Han venido aquí a despedirse y así hacemos nosotros. Nos vamos, pero nos vamos a quedar aquí a dormir dentro del parque. Hay un sitio donde se puede acampar y hay como una pequeña guest house. Lo hemos hecho así para poder ver a los rinos a la hora del atardecer y disfrutar aquí más tiempo del parque. Se estima que dentro de unos 7 u 8 años ya habrá 50 rinocerontes aquí, lo cual significa que empezarán a soltarlos. Y que dentro de unos 7 u 8 años, si todo va bien y según lo previsto, volverá a haber rinocerontes salvajes en Uganda. Esperemos que sea así. Un fuertísimo abrazo. Chao, chao.